¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? Pero no entiendo un poco la pregunta ¿Quién quiere leer qué? Eso, eso ¡Ah, hombre! No sé qué lo digo O Kalaki puede ser con subterráneo Lo que pasa es que está muy largo Kalaki te posee Willy, imagínate tú ¿Cómo? Kalaki te posee Willy ¿Akin oksedkin neki? Kalaki es subterráneo ¿Quién quiere leer todo esto? ¿Quién quiere leer todo esto? ¿Quién quiere leer ahí? ¿Qué es el verbo? ¿Es el pasado? ¿Qué significa? Oye, una preguntita, ¿se podría usar algo así como, cómo dirías de lo que está abajo, lo que está abajo, estamos pensando en el subterráneo, para no decir metro, sino meterle un relojismo es bueno. Calaki está muy largo. Calaki es como entrada. Es metido, es diferente. Pero lo que está debajo, que va por debajo, sería... Podríamos meterle como un top-up, pero... ¿Totleco? 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 Sí, pero están... ¿Totleco, palmetro? Pero eso es un adverbio, necesitamos un sustantivo. ¿Totleco? ¿Totleco? ¿No se puede separar? No. ¿Negnamitiu? No... No te digo de pronombres de gente. A mí me falta algo más, ¿no? O sea... ¿Y si cada quien le dice de tarea dejamos? ¿Cómo podríamos decir metro en agua? Puede ser. Y vemos propuestas a la siguiente clase. ¿Sí? ¿Quieren? ¿Les expresa la idea? ¿Qué tal le dice ese famoso? ¿No lo dice así, nada más metro? Es que no... Sí, claro. Sí, pero le dice medio metro. Porque en agua no pronuncia el aire. ¿Cuál aire? En agua no pronuncia metro. No, en agua no pronuncia metro. Tendría que decir metolo. Metolo. Metolo se confunde con otra cosa. Bueno, entonces trataríamos de ver ¿Cómo podemos decir metro en agua? Y a la mujer hasta le ponen su propuesta a una sesión del metro. Bueno, no se sabe. No se sabe. Bueno... Hay quien... Ahora, otra que ya te he mentido. Hay quien... Quinequi... Qui... Tlaj... Tol... Uepa. ¿Qué quiere decir Tlajtolcuepa? ¿Ya lo habíamos dicho? Sí... Portear... Ajá, ¿cuál puedes portear Tlajtol? Tlajtol... 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 Tlajtoli... Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra... Traducir... Traducir... Portear la palabra. Y el Qui... La quiere... Ajá... ¿Quién la... ¿Quién la... Quien traducir la quiere? Así... ¿Quién la traducir? Gracias. No, 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 no... ¿Cómo le explico? A ver... ¿Quién quiere traducirla? ¿Quién quiere traducirla? ¿Quién quiere traducirla? Ajá... Inziguibotchot... Ashkat ahmo... Aualau... Oualau... Oualau... Ashkintikichigas... Mentopan ashan... ¿Qué? Sí... Akin otsekineki... ¿Quién más quiere? Shubikas... Hola... ¿Qué tal? ¿Dónde cómo? ¿Esta mismo? A ver... Inziguat... A ver... ¿Cómo estás? ¿Quién más? Ashkintich... Oualau... 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 ¿Oualau... Tote más allá que quiera... Oualau... ¿Quién es el siso? Espero que... ¿Quién es el aroquí. ¿Quién más allá? ¿Quién quiere traducirla? Oualau... Es el siso... ¡Ashkintichas... ¡Muja! Ahora ya me quedé yo solo. ¿Principa? ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar? En o walao, o walao. La apóstrofe es... Bueno, yo me confundiría, no sé, con plural o... No, así es la palabra, o walao. Lo único que te da el o es el pasado. La palabra es walao, llegar, venía. O walao, vino. Ah, o walao, ahora no vino, no llegó. ¿Y cómo dirás? ¿Y vinieron, no vinieron? ¿Vinieron o walaque? Pero ya lo vamos a ver después en pasados y futuros y plurales de pasados. Eso ya lo vamos a ver, porque sí es más complicado. Otra expresión básica en náhuatl también es, por ejemplo, esto lo vamos a ver en otra clase, pero una vez se lo enseño. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Bueno, este si se llama exhortativo, pues exhorta a hacer algo. Es básicamente una orden, es como el nech, ¿qué dijimos que era? Amigo. Amigo. Y maka. Nase. Dab. Entonces, ¿qué diría? Dame. Dame, eso. Si, nech, maka. Un nech, maka. Creo que no significaría que dame. Dame. Este si no tiene significado, es un exhortativo. Simplemente indica una orden. Por ejemplo, shimoklari. Siéntate. O shimoketsa. Párate. O shiplako. Come. Aquí, el si es un exhortativo, seno, nos indica que estás exhortando algo. Y él está diciendo que me dé. O ordenando. A ver, para decir dame, por favor, sería. Ma. Pero cuando me puse a leerlo, de repente me... Masinechimaka. Me acuerdo que es este, este tiene dos mil. Masinechimaka. ¿Sería? Dame, por favor. Este ma es simplemente como un que, o ojalá, o que vaya. Es que me dé. Se traduce como por favor. Nos dan parecido al por favor en agua. Es masinechimaka. Que me dé. Es un suavizante. A veces lo que pasa es que se quiere traducir como tal una palabra de un idioma a otro. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué no se dice por favor así tan exacto en agua? Pero lo que uno quiere no es decir por favor. Lo que uno quiere es suavizar una orden. Por ejemplo, si en español le decimos a alguien, cállate güey. Suena feo. Le dices, cállate por favor. Suavizas la oración. Ya suavizas tu orden. Es lo mismo con esto. Lo que tú quieres es suavizar la orden que estás dando. ¿No hacemos la línea de este? A ver, a ver, a ver. ¿Más ejemplos con eso? Me instruzamos un medio. La orden. ¿Másinechimaka por favor? Ah, ¿quiere más? Sí. ¿Másinechimaka por favor? Sí. ¿Qué onda? Bueno, no está por favor. Nos vamos a notar lo que me dijo. Aquí, chavo. Ma... ¿Cómo me dijiste? ¿Másinechimaka por favor? Sí. Ma... Sí... Nech... Sí, alguno. La... O... 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 Perdóname. Perdóname, por favor. Ma... Es como el suavizante. Si... ¿Qué es qué? Exhortativo. Exhortativo. ¿El nech? La popolguía, pues, es el verbo perdonar, por así decirlo. Que me perdones. Imagina, es popolguía, perdóname. ¿Es qué? ¿Perdonar? Ajá. Popolguía. Ajá. Es clavo. ¿Sería popolguía o la... El verbo. ¿Tú cómo la conoces? No, popolguía. Es el verbo. ¿Ustedes han escuchado esa oración? Ajá. ¿Señora? No. Bueno, yo conocía... A ver, le tengo que decir, yo la conocía como Machines Popolguía, pero la vamos a ver, lo que ya nos dice. Yo ya, que ya le voy. A ver... Vamos a ver, por ejemplo, cómo se diría, otra vez, por acá, con el verbo y tal. ¿Cómo se dice perdóname? Digo, baja, perdóname. Es que él nos dijo, pero el único machinista popolguía, pero sería Machines Popolguía? Ah, sí, no hace falta entrar ahí, es demasiado... Bueno, ahora vamos a practicar con el verbo y... ¿Y no es lo que yo sé? ¿Cómo se dice, perdóname? Machines... ¿Tla Popolguía, Machines Popolguía? Pero eso es un perdóname demasiado formalote, ¿eh? Sí. Demasiado formal. En la práctica, ¿cómo se diría? ¿Tú tienes alguna idea? No. Mira, esta chica que pasó está recibiendo clases en agua clásico en la UNAM y nos propone venir algún día a uno de estos repasos que vas a hacer los domingos para comparar métodos y también para salir de dudas si es en agua clásico o qué. Están recibiendo y me da curiosidad qué tipo de ramas están impartiendo en la UNAM. Entonces le dije, ven un domingo sobre todos estos repasos que vas a hacer de tarde a tarde y comparamos... ¿En el CELE? ¿En la UNAM? En Filológica. Los martes en la noche. De paso viene a invitarlo a todos ustedes, está abierto aquello, martes en la noche. Ah, eso está bien, porque no es fácil las clases de Náhuatl. Sí, eso está bien. Yo alguna vez estaba yendo al centro de este José Martí, pero el maestro era muy, 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 muy mal. Sí. Recuerden que esto es un laboratorio más en sí que una escuela. Así que una idea es poder comparar sistemas y realmente establecer a qué se le está llamando un agua clásico. Porque en mi experiencia se le está diciendo un agua clásico un montón de cosas que no se reflejan en los documentos antiguos.